El equipo de intendencia y comisaría de policía, durante esta semana hemos dedicado el trabajo a visitar restaurantes, cafeterías, tiendas, panaderías, para verificar que se cumpla con todas las medidas de bioseguridad. Los felicito por el trabajo que están haciendo, es un trabajo excelente. Todas las medidas que las autoridades siempre vemos que pasan por la radio, la televisión, el alcohol, todo lo que es necesario. Está la mascarilla, también puse una reja por tener mucho contacto con las personas que nos compran. Por ejemplo, ahí en el cuidado del aseo, está muy bien que sigan adelante, que no se descuiden también. Obviamente se han implementado muchas cosas que antes no se hacían, pero ahora se han implementado y es importante que todos los locales también lleguen a cumplir estos protocolos de bioseguridad con el fin de garantizarle a la gente su salud, que es lo principal. Entonces, esto da confianza. Tenemos que hacer una vida normal tomando el distanciamiento necesario y las debidas precauciones para no contaminarlos.